¿Puedes entrevistar vos también? Buen día, buenas noches, televidentes de Artículo 66. Nos encontramos en casa de la familia del adolescente Brian Putoy, quien fue secuestrado el día viernes 2 de agosto mientras estaba trabajando en un taller de zapatería en Monimbó. Bueno, el día de hoy fue liberado luego de tantas demandas por parte de su mamá, doña Cándida Putoy, y su abogada, Yonarkis Martínez. Buenas noches, doña Cándida. Enhorabuena el día de hoy. ¿Cómo fue la liberación de su hijo? Primeramente le doy gracias a Dios, a todos los medios, a la doctora Yonarkis que me ayudó, que nunca me dejó sola, que a mi hijo me lo soltaron. Después que hicimos todo esto, por medio de usted, que llegó ahí en la policía, que le dije que mi hijo no era un asesino, que no había matado, que él no podía estar detenido, y que yo lo quería libre. Porque el comisionado solo me boliaba, me decía que desde el 2 que me lo iba a dar y que me lo iba a dar, y a la hora de llegar, no cumplía su palabra. ¿Cómo se llamaba el comisionado? El comisionado Oscar Zapata, se lo digo, Oscar Zapata, él se llama. Que él nunca me quería dar a mi hijo, no me lo quería entregar, él solo me boliaba y me boliaba. Toda la tarde usted se encontraba haciendo gestiones, pero su hijo vino solo. Sí, mi hijo, estaba la gente haciéndome visitas, al verme que llegué triste, sola, y me dice, nada, nada, le digo yo, me han tenido boliando, no me quieren dar a mi hijo, le digo yo, pero primeramente Dios, que me lo van a dar. Yo tengo fe en Dios, y le digo a mis hermanas, esperemos, que sabremos, si a mi hijo lo sueltan solo y me lo mandan solo. Yo sé que todo lo que les dije, les ha llegado a su corazón, se lo han tocado mis palabras a esos padres de policía, porque yo sé que también deben de tener sus hijos y les va a doler algún día, lo que tal vez le hicieron a mi hijo, les va a doler, porque a nadie le gusta que le toquen a sus hijos. Y le vuelvo a decir, tal vez el que lo vendió, si se siente alegre porque me lo vendió, por sus dos pesos que le daban, pues no le dimos el gusto que se estén riendo, mi hijo está libre y aquí lo tengo en casa. ¿Cómo fue la liberación? Si él vino caminando, vino en taxi, ¿cómo fue? Caminando, a él solo le dijeron, va para afuera y se vino caminando. Yo, dice una sobrina, allá viene, dice Brian, y yo vuelvo a ver, y era mi hijo que venía corriendo desesperado. ¿Dónde se encontraba él? ¿Dónde lo...? Allí en el judicial de Masaya, ahí se encontraba él. ¿Ahorita de noche a él le dijeron, váyase para su casa? Sí, váyan. Porque estuvo toda la mañana y toda la tarde esperando. Sí, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuvo esperando y no me lo querían entregar. Solo me dijo la policía, venite mañana a las 8 de la mañana que te lo vamos a dar. Brian está un poco nervioso, está tímido. Sí, claro. No es para menos, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué cuenta él? ¿Cómo fue la circunstancia en la cárcel? Nada, dice que fue una situación muy dura y que no se lo desea a nadie, ni su peor enemigo, a nadie, dice, porque todo lo que le hicieron, pues, él dice que, pues sí, que así lo va a dejar, que yo le pido y le sigo pidiendo a los paramilitares, la policía, que no me accedien a casa y lo vuelvo a decir que el día que le pase algo a mi hijo, a mí, a toda mi familia, va de parte de ellos porque no queremos represión porque mi hijo no ha matado y no es un asesino. Y le doy gracias a todos ustedes que no me dejaron solo y a todos los medios, lo vuelvo a decir, gracias. Él no fue acusado por ningún delito, ¿no, juzgado? No, por niña. Totalmente. La jueza dijo que él no tenía nada porque lo andábamos buscando en todos los lados y él nadie, ni una acusación había en contra de mi hijo. Sí, le digo, pero él dice que va a ser enjuiciado. No, dice, tome la hoja de libertad delante de mi hijo. ¿Tiene usted la hoja de libertad? ¿Nos puede mostrar? No, se la llevó la doctora Yunar que la hoja. ¿En la policía le dijeron sí exactamente de qué lo acusaban, que por qué se lo habían llevado detenido? Supuestamente nunca. Dice que no había ninguna denuncia, solo a él lo investigaban por andar tirando bombas. Entonces yo le decía, ¿pero quién no acusa? Además de alguien no debería acusar, dígame, le digo yo. Lo mismo es para militares, tiran a bombas y después meten a los jóvenes, le digo yo. Ellos son los tirabombas, ¿quién más? Porque cuando ya llegan no están, qué casualidad, le digo yo. Ahora, ¿teme usted por la seguridad de su hijo? ¿Teme que pueda volver a ser secuestrado? Claro que sí, porque como estamos en este país, ¿qué se espera? Nada bueno, todo el tiempo vamos a vivir reprimidos. Es lo que ellos quieren, solo que uno esté con miedo, pero yo no les tengo miedo porque yo lo vuelvo a decir, el día que a mí me pase algo, va a ser responsabilidad a todos ellos. ¿Usted cree que la... Bueno, aquí hay familiares que lo están acompañando a Brian, vamos a tratar de poder hablar con algunos de sus familiares fuera de cámara, fuera de cámara, vamos a hablar con un familiar de... fuera de cámara. ¿Cómo te llega esta sorpresa? Sí, lo golpearon en espalda el primer día que se lo llevaron y a él me lo torturaron así, enchachando los duros, las mamis, que dijera que quién es el día la bomba, que quién se la daba, que quién no patrocinaba. ¿Cómo fue la noticia que recibiste el día de hoy con la liberación de Brian? ¿Cómo recibiste esta noticia? Bueno, a todos nos sorprendió pues porque no lo esperábamos, como dice la madre, pues que estuvo desde las cinco de la tarde, de la mañana, a las cinco de la tarde pues ya vino a su casa, decepcionada porque no le daba noticias que se lo habían liberado. ¿Fue duro para usted? Sí, sí, bastante duro porque no sabíamos respuesta de cómo estaba él, si estaban en buenas condiciones, si le pasaban la comida, entonces, eso fue, bueno, más que todo. ¿Temías, ¿temías por la seguridad de él que le pasara algo? Sí, más que todo, sí, porque, como le digo anteriormente, pues no sabíamos cómo estaba él, no estoy preocupado porque, tú sabes que ahí les hacen de todo a ellos para que ellos puedan hablar, a decir cosas que, o sea, es mentira, ¿me entiendes? correcto, vamos a hablar, Brian, también solo agachar la cabeza para que no miren tu rostro, Brian, contanos en pocas palabras, Brian, cómo fue lo que viviste aquí en las celdas de Masaya y en el Chipote, contanos en breve, ¿fue difícil? Brian, ¿a vos te amenazaron, te golpearon? ¿te amenazaron, Brian? Bueno, está tímido, no ha querido dar declaraciones, pero vamos a hablar con otros familiares fuera de cámara, fuera de cámara, ¿usted es abuelita de Brian? Sí, ¿qué es usted de él? No, vecina, vecina, ¿cómo se siente el día de hoy con esta sorpresa? Correcto, ¿su nombre? Ana Oro de Mastri, muchas gracias, doña Ana, bueno, una vecina, una señora ya de la tercera edad que está alegre por la liberación de Brian José Putoy, quien fue secuestrado de su centro de trabajo cuando estaba laborando el desmontador de zapatería y lo sacaron prácticamente sin camisa, en chinela y fue trasladado a la delegación de Masaya, luego a el nuevo Chipote en Managua. vamos a hablar con otra de sus familiares, creo que su prima o su hermana, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien. ¿cómo recibiste la noticia el día de hoy que Brian fue puesto en libertad? pues alegre, porque no lo esperábamos y ahí como lo soltaron solo, pero este, mi prima lo miró, ya fue que lo miramos todo, ya fue que todos corrimos a verlo, todos nos acercamos a él, pero él venía tenso. Doña, Doña Cándida, ya para terminar, ¿por qué cree, su hijo siempre ha sido así, nervioso, tímido? No, él no era así, es por eso que le digo, algo le dijeron, pero si él no quiere hablar, pues no le vamos a exigir, ¿verdad? que no hable, pero yo como madre, lo que le hayan dicho a mi hijo, lo que ellos le dijeron, solo ellos y mi hijo lo saben, pero por eso lo estoy haciendo público, si a él le llega a pasar por los paramilitares y los sapos, pues ahí va a salir en todos los canales el día que a mi hijo le pase algo. ¿Va a llevarlo a una orientación psicológica? Sí. ¿Va a remitirlo a un psicólogo? Sí, la doctora Yunarki mañana me espera en su oficina, me va a ayudar para llevarme con un psicólogo a verlo a él. ¿Piensa interponer la denuncia por posibles agresiones que él tal vez le pueda decir fuera ya en la intimidad con ustedes si él denuncia agresiones que fue víctima usted piensa denunciarlos? No, todo se lo dejo a Dios, primeramente el Señor que todo lo que le hicieron a mi hijo va a tener recompensa por Dios. Si de la justicia divina nadie se escapa. Muchas gracias. De la justicia divina dice Doña Cándida nadie se escapa. Con estas palabras de Doña Cándida y con esta panorámica de los familiares de Brian José Putoy un adolescente de 15 años que el día de hoy fue liberado luego de cinco días de secuestro tanto en la delegación de Masaya como en el nuevo Chipote donde él le dijo a la abogada Yonarque y a su mamá que fue golpeado y que le obligaban a decir nombres los cuales él ni conocía a esas personas. Es así Doña Cándida Así es y nunca tuvimos conocimiento ni con nadie de bomba ni nada de lo que ellos preguntaban Le preguntaban que quién los financiaba también Sí, que no financiaba que cuánto le pagaban que si aquí había una organización pero nada de eso nada de eso Sí Muchas gracias Gracias por haber compartido esta transmisión Gracias por haber estado con nosotros Nosotros somos Artículo 66 Siempre con Derecho a Informar desde Masaya la cuna del folclor nicaragüense que ahora está asediada desde el 19 de abril del año pasado hasta el día de hoy por el régimen de Daniel Ortega Esto es todo por mi parte Soy Noel Miranda Gracias por haber estado con nosotros Recordá visitarnos en nuestro sitio www.articulos66.com Visitarnos también en Instagram en Twitter y recordá también darle tu like en Facebook Soy Noel Miranda Regresamos a Redacción Central Artículo 66 Siempre con Derecho de Informar TikTok y que 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 qu que que sorted